En esto del sexo hay tanto por reflexionar En esto del sexo mejor prevenir que curar En esto del sexo hay tanto por reflexionar En esto del sexo mejor voy a planificar Creo firmemente en mis sueños, quiero salir adelante A cada paso una meta, yo debo planificar Trazarme un proyecto de vida, protegerme del SIDA De enfermedades venerias, yo debo planificar Fue de un embarazo que no se ha planeado Pos ponerlo todo o acabar con lo pensado Prevención primero, antes de hacerlo Hay métodos químicos y hormonales Los hay de emergencias también naturales Condones, pastillas que hacen maravillas Un día después si te ha descuidado Yo te recomiendo si ya has alcanzado El número de hijos que habías deseado La vasectomía, la vasectomía Que sigues siendo un macho, fuerte como el roble Mantienes tus dones y la vida en tus pantalones En esto del sexo hay tanto por reflexionar En esto del sexo mejor prevenir que curar En esto del sexo hay tanto por reflexionar En esto del sexo mejor voy a planificar Hoy voy a ligarme a María que ayer estuvo con Jaime Y Jaime que estuvo con Marta Y Marta con José y con Juan Juan con Sofía y Sebastián Ahí, esta noche voy a ligar Sebastián tenía comezón justo ahí en la parte de abajo Un dolor que le consumía, algo malo le iba a pasar Y ya todo se empezó a contagiar Yo mejor me empiezo a cuidar Una llaga roja, grande y dolorosa Secación mucosa, purulenta y otras cosas En esto del sexo hay que usar los sesos Mejor protección, planificación, usa el condón Sin condón ni pío En esto del sexo hay tanto por reflexionar En esto del sexo mejor prevenir que curar En esto del sexo hay tanto por reflexionar En esto del sexo mejor voy a planificar Una campaña de la Secretaría de Salud Municipal